Sí, Moria presentó la donación, también la buscaron a ella para presentar esa donación que Rocío nunca pidió, solo contó un mal momento que pasó por su casa y este hombre dijo, yo quiero ayudarla. Rocío estaba en el cantando, dijo, se me voló el techo, Moria estaba en el escurado, un día vino y dijo, yo la ayudo. Nos dicen a mí, a Laurita, por la cucaracha, Moria tiene alguien que va a ayudar a Rocío con la voladura del techo, no sé qué, bla, bla. Ahora, pasó todo al aire, nosotros nos sentamos al aire, Moria hace su speech. Con todo este tema de la estafa, la fuimos a buscar a Moria porque ya habíamos hablado con Rocío, la fuimos a buscar a la señora Kazán. Bueno, se enojo un poquito. ¿Enojó? Se enojo. La agarramos de pocas pulgas raros, Moria, de pocas pulgas. Pero con la cantidad de años que tiene en el medio, es lógico que si se te nombra en un caso o en un tema... Porque ella nombra a este abogado que aparece como medio de la nada y era como sospechoso porque este mismo abogado es el que después estafa a Rocío Kazán. Al marido, sí, al marido y la familia. Yo sigo insistiendo. Si vos googleás al nombre... Ella solamente dice que fue una presentación la que hizo. Claro, pero eso es lo que dice Moria. Ahora, vos a este hombre lo googleás, ya no me acuerdo ni el nombre, y ahí notas como que es un íntimo amigo de Moria. Los portales lo vendieron así, por eso se prestó a la confusión. Porque ella también dijo eso, que era su amigo. Ah, bueno, bueno, por eso no. ¿Dijo eso? No, yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Me acuerdo lo que dije en el bloque anterior, que fue uno solo, me voy a acordar... Pero vos en televisión presentás a alguien diciendo que va a hacer una donación sin conocerlo. Mi memoria, que no es fidedigna, me parece que Moria dijo, me apareció alguien que quiere ayudar a... No sé si dijo amigo, amigo. Pero bueno, apareció a través de ella. Después los portales titulan amigo, porque vos sabés que los portales muchas veces... Claro, sí, eso es verdad. Te forman todo, aunque nada si durece me caliente. Ahora, este hombre hizo la donación, la de donación se hizo, lo que pasa es que después... Igual es que ella no pidió. Y entonces se donó y ¿cuál fue el quilombo? Que después, como quedó como un ángel el señor, como qué buena persona, entró en confianza con el marido de Rocío, hicieron otro negocio con autos y ahí lo estafó con un montón de plata. A él y a su familia. Hay 5 mil dólares famosos que a mí no entiendo. No, le sacó 6 mil dólares a uno, 5 mil a otro, así era lo que vos habías pagado. Me iba pidiendo de a poquito. Estefi, vos decís que ella no pidió la donación y yo no entiendo. Ella se puso a llorar, contó que se le volvió el techo. Cuando vos te van a donar, podés decir, no, gracias, no lo necesito. Yo no, a mí no, gracias ni loca. Yo tampoco. No, dame. Dámelo. Me viene el chico. Te hago el chico. No, no, porque a mí me... Tremendo. No, tremendo cángel, techo. Escúchame. Más allá de toda esta pagada, la film es buscar a Moria. Y lo que nos sorprende de la nota es que se enojó, porque nunca se enoja. Moria es rarísimo. No. Entonces hay una cosa rara ahí. ¿Vos decís que es turbio eso? A ver qué dice la One. A ver.